Muy bien amigos vamos a presentarles otro ejemplar por acá desde la hacienda Veraca ¿Cuál es el nombre de este ejemplar? Cuéntanos un poco Este ejemplar se llama Natural Fib Este ejemplar es hijo del famoso Radar dos Pocóes y Natasha Fib Este es un embrión brasileño traído a Guatemala Nacido allá y luego vino a El Salvador Del cual contamos pruebas de ADN para comprobar la genética que él tiene Viene de dos animales probados por la embrapa de Brasil Así que tenemos muy buenas expectativas en cuanto a lo que produce el de semen Para reproducir su genética acá en el país Hay otras opciones más como las siguientes La verdad que muchos amigos se comúnmente invierten en ejemplares reconocidos Pero acá he comprobado que hay toros que quizás son mixtos Que no son muy conocidos y son muy buenos Y que bueno que ustedes como ganadería pensaron en invertir en esto ¿Qué características le vieron ustedes por lo cual se decidieron por este ejemplar? Pues lo que más nos motivó era que era hijo de dos animales puros y probados en Brasil Como es Radar y Natasha Tenemos pruebas de ADN de él que lo comprueba Aparte las características en la conformación del toro Son bien propias del linaje al cual él pertenece Ah muy bien A veces vemos toros largos, muy largos de la raza guir Pero por qué es corto esto? Me gustaría ese dato que tú me lo dieras Apenas tiene 24 meses un ternero que empieza su vida reproductiva Le falta mucho por crecer Por eso es que lo ven en esas condiciones todavía Para los amigos que quizás van a ver este video ¿Qué sugerencias les dirías tú si están pensando en conseguirse un ejemplar? En este caso regero o para ordeñarlo después? ¿Qué es lo que deben de ver en específico? Pues lo primero el pedigrí ¿Quiénes son las padres? ¿La madre? Las características en conformación que tiene el toro Los aplomos Los testículos Más que todo hay que ser bien explícito en las características raciales La frente ultra convexa La inserción de las jivas La profundidad que pueda tener dicho animal para transmitírselo a las hijas Muy bien Incluso ustedes como hacienda están haciendo disponible a las personas el semen De esos ejemplares ¿Verdad? Nosotros estamos colectando los toros Procesando el semen y vendiendo las dosis de estos toros a 10 dólares Seguro que ya saltó algunas novillas o vacas ¿Cuáles resultados? Fíjense que no saltan vacas Todos son colectados con vagina artificial Y solo son donadores de semen No los dejamos montar vacas Ah muy bien Entonces ¿Tienen crías de este ejemplar? De este como está bien joven y empezando Apenas están a dos meses para empezar a nacer Ah muy bien Y que bueno que ya están cosechando los resultados ¿Verdad? Así que amigos les hacemos la invitación por ahí Que puedan contactar con el amigo Yo voy a tener el número Ustedes pueden solicitármelo Si está pensando en conseguir semen Pues acá les ofrecemos una muy buena opción Con un muy buen toro ¿Verdad? Hoy solo voy a hacer unas tomas del toro Así déjalo Yo al toro voy a agarrar Manténgale la cabeza en alto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no y acá está nuestro buen amigo que nos va a hablar un poco sobre el por qué están esas terneritas por acá verdad pues estas terneras después de que están en las cunas pasan al área de este y donde empiezan a aprender a comer en mi casa y formamos acá para luego pasarlo a los grupos de tener que son de 4 a 10 meses aquí están aprendiendo a comer en una vez se adaptan muy bien las empezamos a trasladar a los grupos quiere decir que no es un proceso que va rápido que no sólo no cada grupo lleva una etapa y una adaptación para que el estrés del cambio sea el menos posible y que no no lo sientan tanto y que no se vayan a deprimir o perder peso estamos en la época dura mira verano no obstante vemos en ellas que mantienen un muy buen peso además de eso que están comiendo les dan algo más y le estamos concentrados estamos concentrados al 17 por ciento tiene un promedio de 4 libras y eno de la mejor calidad que nosotros podamos producir aquí bajo las condiciones difíciles que tenemos la edad me las recuerdas que poseen estas terneras entre tres meses y cuatro meses y medio por ahí ya no no exacto porque hay una mezcla más grandes pero ahí las agrupamos entre ese entre esa etapa de desarrollo si un amigo es interesado en comprarles un grupo y ustedes lo definen así si se les puede vender o no me gustaría saber ese dato fíjese que si vendemos pero no vendemos todo lo que tenemos sería de valorar la situación el interés tanto del comprador y la disponibilidad que tengamos en el momento nosotros de animalitos así que pueden hablar por ahí amigos y tratar el asunto porque también ustedes tienen que dejar por acá para los reemplazos eso sí quiero que ustedes se necesitan a la hora de que un amigo le llame y les diga quiero comprarles un grupo de un lotecito de terneritas que es lo que ustedes exigen pues fíjense que exigencias mayores no tenemos aquí vienen las miran las tratan y si se llega una carga económico se realiza la venta pero como le explicaba no siempre ni todos los grupos se venden muy bien la dirección por acá para que los amigos puedan llegar cuál sería estamos ubicados en san miguel carretera la unión estamos aproximadamente a dos kilómetros de la carretera de preferencia si alguien quiere contactarlos en qué momento sienten más oportuno corresponder un mensaje o una llamada por la mañana quizás porque entendemos que ustedes pasan ocupados incluso el número si lo puedes tirar acá en línea sería bueno que te lo digas acá verá si no búscalo sino pues dilo verá tiene escuchando compartimos con algunos clientes en específico por medio de usted está bien sí porque pasa eso amigos ellos tienen sus ocupaciones acá de cuidar al ganado familiares y tantas cosas así que por eso prefieren a veces este y que me lo soliciten a mí verá así que ahí vamos a tener una buena disposición de compartirles el número vea si ustedes como hacienda si un amigo les pide que sólo quiere machos y que ustedes le saquen un lote podrían hacerlo pero claro pasaría cierto tiempo pero podrían hacerlos la pregunta si siempre tenemos disponibles preñeces y partos de cualquiera de nuestros toros y si ellos les gusta un toro en específico por alguna característica en específico y nosotros tenemos disponibles con esto muy bien así que el precio pues ustedes traten lo por ahí con el dueño vea respetamos lo que ellos digan vea algunos dicen que si lo dicen otros que no pero son asuntos propios vea y usted después puede hablar